¿Por qué crees que la música es importante en la cultura mexicana? Pues es muy importante porque cuando hay alguna cosa que pasa en el país, como cuando la revolución, empezaron a usar música, corridos, a gente que eran héroes. Y se alegraba la gente, cantaban esos corridos, como una historia de todos. Entonces hasta bailaban con esa música. ¿Y cuando eras un niño también oíste mucha música? Sí, oí mucha música, oía mucho. Fue cuando conocí las polcas, que yo no sabía que venían de Alemania. Pero había gente que iba allá al río, venían de Mazatlán, y tomaban mucha cerveza pacífico. Y ponían música y tocaban la polca del barrilito cervecero. Y estaba yo muy chico y me acuerdo de eso. ¿A cuáles artistas son tus favoritos mexicanos? Pues fueron, siguen siendo porque ya murieron, Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar, María Félix. Y otros, hay varios en esa, los que han nombrado de la era dorada del cine mexicano. Cuando me vine aquí a Estados Unidos, porque me vine muy joven, tenía unos veintitantos años cuando llegué aquí. Entonces yo oía que el jazz, y me fue interesando. Oía, pero no sabía lo que era jazz, sino que era una música muy suave, alegre, en algunas canciones. Canciones, y de la que me acuerdo, cuando los santos van marchando. Esa era la que, pues esa me grabó más. Y cuando Luis Armstrong, por ahí en los cincuentas, también. Me gustaba escuchar eso porque tocaba bien la trompeta. ¿Y tienes mucho orgullo de tu hija Jessy? Oh, sí, también. Y qué bueno que hablando de eso, tengo una hija que le gustó la música, desde muy chica. Y eso, pues, me gusta mucho. Ella también cuando estaba chica, me escuchaba a mí que ponía mi música, y música ranchera, cumbias. Era como un entretenimiento para mí, yo entretenerlas a ellas. Y se divertían mucho, les gustaba. ¿Y bailaban? Bailábamos, me agarraban a mí de la cintura, y vamos, y yo haciendo linda.